Después de una impresionante liga en regular tenemos por fin las finales de la Rainbow Six Spain Nationals. La tendréis emitida a lo largo de la semana en el canal oficial de Twitch de Rainbow Six España y en el canal oficial de YouTube también de Rainbow Six España. Así que no sé a qué esperáis ir corriendo a ver a lo largo de esta semana estas pedazos de finales. Y además también en la descripción de este vídeo vais a encontrar un link que os va a llevar directamente a la tienda de Ubisoft donde vais a poder encontrar un montón de Merchant, de Chibis y un montón más de cositas al 20% de descuento si usáis 100 Club Units. Así que os espero a todos en estas finales y también en la tienda de Ubisoft. Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar un truquito que ahora vamos a poner en práctica, ¿vale? Se trata de un spot bastante interesante y que bueno, lo interesante también es ponerlo un poquito en práctica luego en partida. Así que os lo voy a explicar rápidamente e ir posteriormente a ir a una partida a intentar probarlo. Una casual algo rápido, ¿vale? Para que lo veáis en acción a ver si nos sale, a ver si no, a ver si conseguimos salir a alguien, matar. Bueno, ahora veremos, no os preocupéis. Bueno, da igual el mapa, da igual lo que sea. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que llevar un escudo desplegable. ¿Quién tiene escudo desplegable? Pues no tengo ni idea. Sé que la tiene aquí. Tengo muchas dudas siempre en quién tiene escudo desplegable y quién no. ¿Guamai tiene escudo? Creo que sí. Oye, pues Guamai podría ser mejor agente para esto. Goyo también. Bueno, el caso. Vamos a cogernos un personaje con escudo desplegable y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, antes de nada mencionar que este truco es mucho más fácil. Va a ser de las pocas veces que diga esto, ¿vale? Esto, grabando, porque es de las pocas veces que lo voy a decir. Este truco es más fácil en consolas que en PC, ¿ok? Pero bueno, vamos a intentarlo en PC. Vale, os voy a dar todas las pautas para que veáis cómo funciona. Vamos a usar esta puerta, por ejemplo. La verdad es que da igual, podemos usar la que sea, pero bueno. Vamos a usar esta, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pues tenemos que poner un escudo de tal forma, ¿ok? Oye, esto. Mira, vamos a ponerlo en plan triangular. De tal forma que podemos generar un pixel peak a través de él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el escudo. Y bueno, en español no sé lo que pone. No sé si puedo cambiar el idioma para saber lo que pone. Creo que en partida, ¿no? No, no puedo. ¿Vale? Si os fijáis en inglés, bueno, pone deploy. En español pondrá desplegar. Y si te acercas a una puerta, pone attach, ¿vale? Attach, deploy. Attach, deploy. Attach en español no sé qué pondrá. Pondrá, no sé, como se traduce attach. En plan pegar o no sé lo que pondrá. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, ¿vale? Podemos hacer lo siguiente. Y es mirar 100% al suelo, ¿vale? ¿Veis? Full suelo. Y cuando ponga deploy, ¿ok? Podemos colocar el escudo para generar un ángulo súper vasto en el escudo, ¿vale? Fijaros que el escudo queda ahí, finísimo. Y aquí podríamos, por ejemplo, enganchar los que vienen por ahí. También depende mucho de muchas cosas, ¿vale? Depende de si estamos un poquito ladeados. Si no, ¿vale? Fijaros que aquí pone attach, pero si me giro pone deploy. Pero si en attach damos un pasito para atrás, que aquí es donde digo que el joystick en el mando es más fácil, ¿vale? Si damos un pasitito pequeño, ¿vale? Fijaros que pone deploy. Y aquí lo que haríamos sería, por ejemplo, colocar el escudo más recto y generar un pixel todavía más fino, ¿vale? Esto depende un poco de cómo coloquéis el escudo. Además, en este caso el escudo lo estoy colocando, ¿veis? Fijaros. Aquí podríamos enganchar a los que vienen por ahí con un ángulo súper fino y con el que ellos pues no verían un pimiento, ¿vale? O sea que tremendusco, tremendusco el truco, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Vale? Hop, hop, hop. Ahí está. Vale, ellos si piquean por aquí les costaría un montón ver eso. Así que es verdad que se te ve, ¿no? Porque es un pixel pick, pero ojo, ¿vale? Y lo he dicho, depende mucho de cómo estemos posicionados. Si estamos muy a la derecha, muy a la izquierda, por ejemplo, aquí si me pego full izquierda y busco la opción de deploy, ¿vale? Full izquierda. A ver. Esto es lo que digo que comando es más fácil. Pues obviamente por la izquierda no va a haber ningún tipo de pixel y por la derecha vamos a tener uno, pero más grande, ¿vale? Fijaros que este es más grande. Así que mi consejo es que lo intentéis colocar lo más en medio posible y lo más apuradito, ¿vale? De tal forma que generemos el pixel. También depende del pixel que queráis generar, ¿no? En este caso, por ejemplo, está muy en medio, ¿no? Y como podemos ver el pixel se genera aquí. Y de hecho, si nos agachásemos aquí, ¿veis? Lo tendríamos súper fino. Depende mucho, depende mucho. Luego, por otro lado, creo, esto la verdad es que no lo he probado mucho, creo que también se puede hacer en paredes. A ver si se puede hacer en... No sé si se puede hacer en este tipo de... A ver. Bueno, claro, es que aquí no me... Ahí, espera, es que aquí... Espera, vamos a buscar una doble. No sé si en doble se puede. ¿Vale? ¿Dónde hay dobles en este mapa? Está este... Bueno, da igual aquí. Sin tampoco irse muy lejos. Vale, aquí fijaros que pone attach. Vamos a echarnos para atrás. Vamos a pegarnos bien a la izquierda. Hasta que nos dé la opción de deploy. Ahí, ¿vale? Lo ponemos. ¿En dobles también se puede hacer? Ah, mira, pues en dobles también lo podéis hacer. Uy, esto puede venir muy bien para mapas como Clubhouse, por ejemplo, ¿eh? Así que aquí lo tenéis. Pues un truco, ¿vale? Fijaros que ahí podremos ver a esta cocina con un pixel súper vasto. Un truco muy bueno. Y bueno, vamos directamente a poner en práctica, ¿no? En una casualidad. Bueno, vamos en contrapartida. Vamos a ver qué tal se da. Uy, qué nombre más agresivo tiene ese toucher. Me estaba ahí fijando. Así que nada, vamos a ver qué tal. Creí que era un lesión eso, ¿eh? Me he rayado. Pero no, es un moco. Es un moco que han pegado aquí. ¡Oh, oh, oh! Me encanta. ¡Oh, oh! Bueno, vamos a intentar... Pues eso, vamos a intentar acabar... Con estos enemigos. Me he llevado un montagne. Pues no sé por qué. Pero oye, quiero practicar con montagne. Es uno de los personajes... Más baneados en el juego. Y eso claramente es porque poca gente sabe jugar contra él. Así que aprovechemos. Aprovechemos la frustración enemiga. Y vamos por ahí. Vale. Let's go. Venga, bronea, bronea. Vale. Madre mía, parkour trick. Ah. Wildness. Seguimos. ¿Tenemos breacher? No. Así que no voy a romper ese mute. Bueno, a ver si me lo ponen tan a huevo, sí. Vamos a ver los F4, mi pana. Pásame, tío. Vaya, interrogación. Podríamos haber plantado... Hace media hora. Hola, piki. Soy el mejor montaña de la historia. ¿Verdad, Vigil? A que lo compruebas. Bueno, pues un buen monte y no nos hemos hecho a dos. Siendo montaña. Que supuestamente tendría que jugar el matado a cero. O sea que not bad. Y nada, vamos a ver si ahora nos mueven para defensa. Es una casual, así que esta es la última. Así que nada, vamos a ver si acabamos rápido. Creo que voy a volver a jugar en montaña porque me ha gustado bastante. Yo soy que había lesión. Y estoy por comprarme hasta un camuflaje para el monte, para el escudo. No tengo nada. Ya sabéis que la cuenta esta es mi main nueva, que es nivel 80. Porque soy un desgraciado en nivel 80. Y que encima sigue en oro 1 en lugar de estar en platino 4. ¿Ves dónde debería de estar? Bueno, vamos. Vamos de falla. Vamos a intentar seguir ganando. Aquí, easy peasy. Uy, no cargo. Ahí, ahí. Ya cargo, ya cargo. Venga, let's go. Y luego vamos a intentar probar el truquito del escudo que os he enseñado. A ver si se deja. Aunque bueno, en este paso como metamos esta ronda también, nos vamos a quedar solo con una ronda de defensa, si la ganásemos. Para hacer la prueba. Pero bueno, este mapa no es malo para... Voy a estar aquí. Este mapa no es malo para hacerlo. Vale. Vale, pues nada. No sé ni quiénes hay. Solo he pillado las bombas. Moraría saber si hay un lesión o un capcan. Inclusivo una frost. Un piqui. Y... Un jagger. Se me da igual. Más que para los humos. Un bandit. Y un mousy y una mira. ¿Cuántos C4s hay ahí? Tres C4s, mínimo. Uf, complicado, ¿eh? Complicado para el mundo. Pero bueno, vamos a intentar tirar un poco así a lo loco. A ver si sale. El vigil va a estar romeando y es que voy a sudar de ir a por... Jagger by Bathroom. Jagger by Bathroom, ok. Te tomo la palabra, mi pana. Vamos a entrar por aquí. Huele a café. Está el vecino haciendo café a la una y media de la mañana. De la mañana, de la tarde, vaya. A ver cómo está la cosa. Como la Monty. Es que me parece súper guay este personaje. Uy, qué susto. A ver cómo está esto. Vale, me gusta... Vale, tígame el C4. No la juego, chicos. No debería, porque no tengo ni mirilla. ¿Dónde coño has dejado el C4? Qué falso, ¿no? Debería haberme matado. Estás sin balas, jefe. ¿Qué pasa? Mira, ¿me tiras el C4 o qué? Vale, por la espalda. Creí que tenía un compañero detrás. Sí, lo tenía, pero está... Dándose un paseo. One each door. Vale, va, compañeros. Ah, que tenemos... Ah, que tenemos al fuze, que podría fuzear arriba. Claro, claro. ¡Olo, lo mata! Qué mala esa mira, ¿no? Vale, lo mueve. Y lo pilla. Vale, vamos a ver si nos toca aquí. Que este punto es bueno para hacer el truco que os digo. A ver si funciona. Toma, una pastillita. Madre mía, es que no tiene ningún sentido hacia dónde van las pastillas del fuze. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Podría salir, no sé. Podría salir. En fin, voy aquí MVP. MVP. Vamos a coger a la ELA para hacer el truco. Uy, este punto... Sí, se puede hacer, se puede hacer. Vamos a hacerlo agresivo, ¿vale? Puede que salga o que no. Pero bueno... Ay, me han quitado la ELA. Bueno, pues agua, May. O... O Smoke. ¿Qué más tiene escudo? ¿Tú tienes escudo, no? Y aquí no tiene escudo ni sus muertos, ¿eh? En este juego. Nah, con Smoke yo creo que va bien. Lo llevo con escudo, ¿no? Sí. Vamos a otro con Smoke. A ver si sale bien. Y... Y let's try, let's try this shit, ¿no? Como dicen por ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Carga, carga. Tengo ganas de probarlo. Vamos a ponerlo en la puerta de cafetería, ¿vale? Es la idea. Y yo creo que ahí se puede generar un buen pixel. No lo sé, porque no estoy 100% seguro. Pero yo creo que se puede generar un buen pixel. Podría haberme traído a Guamai para que no me pete en el escudo, pero bueno. Es igual. ¿Qué cojones? Me he teletransportado, me ha dado la base, ¿no? Ahí la conexión. Vale. La reforzamos esta. Me voy a jugar, ¿eh? Voy a jugar full agresivo. ¿Qué rangos son ellos, por cierto? Vamos a mirar la aplicación esta oficial. A ver. Ahí, coño, que no me iba. Oros, broce y platas y un rankets. Son todos esos. Voy a conectar yo. Vale, ha conectado. Y vamos para allá. A ver si esta persona no ha puesto... Espera. Yo lo siento mucho, pero... Tengo que cargarme eso. Está poniendo mi cepo, ¿no? Vale, ahí está. Vale, tenemos este superpixel. Hacia esa ventana. Y tenemos este superpixel. Perfecto. Mira, mira, qué bien nos hace que dar el escudo. Ahora ya, si no sale es porque soy un manco, ¿eh? No porque... Pero fijaros en el megapixel. La verdad es que en las puertas que tienen esto es lo más fácil. Ahí va. Vale, se va. A ver si se dropea de una vez. Vale. No me esperaba que estuviesen ahí arriba. Si no, me van a pusear por aquí. En serio, mira qué pixel tengo, chicos. Pues dale, sí. A ver si viene alguien, si hago así. Es que no viene, tío. Nada. Lo siento, Frost. Te quedas con el cepo ahí al aire. Bueno, espera. Vamos a ponerlo mejor. Es que esta gente no sé. Vale, vamos a ponerlo así. No, esto ha quedado fatal, ¿eh? Oh. Vamos a aprovechar eso para poner el escudo bien. Me van a matar. Me van a matar. Esto está fatal puesto, ¿eh? Me gustaba más el otro. Fijaros qué diferencia. A lo mal que he puesto este. Con las prisas. Y aún así me sale. A lo mal que he puesto... Bueno, a lo bien que he puesto el otro, ¿eh? Pero bueno, al final hemos matado a Ivana, que era lo que yo quería. Vale, murió. El último está por ahí, ¿no? Left, Frost. Left. Left, Frost. Frost, Left. Left, Fs, izquierda. Vale. Pues ya está. Donete. Madre mía, me acaban de dar el logro de haber ganado una casual. Ya no había ganado una casual. Es lo que yo me voy a dar de nivel. Me falta. Mi primera casual ganada, chicos. Bueno, espero que os haya gustado más o menos este vídeo. Que le deis ahí mucho apoyo. Y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima.